Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, de trabajo formal registrado. Para eso elegí un camino que tiene incentivos por un lado puestos por el Estado y por otro lado esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores. Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina a partir del 1 de enero cero de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino la vuelta de un programa denominado 814 que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, en las provincias del norte que necesitan recuperar asimetrías. Por otro lado nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado y en ese sentido hemos planteado por un lado la eliminación de cargas sociales pero por otro lado que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador. Tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales. Cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina.